En el capítulo anterior... ¿Y ahora cómo lo hago? ¡No me van a dar el crédito! A ver... ¿Cómo? ¡Y mis ahorros! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah, sí no se puede comprar! Compañeros, soñé que había una crisis. Central en tu vida. Lamento haberlos interrumpido. Por si no lo saben, el Banco Central cumple un rol fundamental para que la economía funcione correctamente y realiza grandes esfuerzos para mitigar los efectos de las crisis. Así es. El Banco Central es una institución pública y autónoma que tiene como objetivos velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento del sistema de pagos. Yo entiendo, pero explíquela a ello. Bueno, velar por la estabilidad de la moneda significa mantener la inflación baja y estable a través del tiempo. Es decir, que el precio que pagamos hoy por bienes y productos se mantenga relativamente constante en el tiempo. Ya, pero en una crisis, ¿qué puede hacer? Andrés, en tiempos de crisis, el Banco Central puede tomar distintas medidas, dependiendo del tipo de crisis. Por ejemplo, ¿cuando el dólar sube y baja sin control durante mucho tiempo? Cuando el valor del dólar cambia bruscamente durante mucho tiempo es que hay volatilidad en el tipo de cambio. Para mitigar esta situación, el Banco Central tiene la facultad, por ejemplo, de comprar y vender dólares por un tiempo determinado. Esta medida excepcional genera estabilidad en el valor del dólar, lo que permite que personas y empresas puedan tomar decisiones con mayor seguridad y proyectarse en el tiempo. Ojo, lo anterior no significa que el Banco Central fije el valor de la divisa. Este se regula libremente en el mercado a través de la oferta y demanda de dólares. ¿Y podría pasar que los bancos no tuvieran dinero para prestar? INA, en tiempos de crisis, el Banco Central puede desplegar un conjunto de medidas para minimizar los efectos de una crisis financiera, como por ejemplo otorgando líneas financieras especiales a los bancos que incentivan que estos puedan otorgar créditos oportunamente y con condiciones favorables a las personas o empresas que las necesiten. Ahora yo, en una crisis, ¿es posible que no podamos ni siquiera sacar nuestro propio dinero del banco? Carlos, en Chile existen dos mecanismos para proteger a las personas y empresas, asegurando que su dinero o parte de este será devuelto en caso de que bancos o cooperativas de ahorro no tengan solvencia. A. La garantía estatal de los depósitos y captaciones a plazo y B. La cobertura de pago sobre los depósitos y obligaciones a la vista. La garantía estatal a los depósitos cubre los depósitos y captaciones a plazo, como cuentas de ahorro y depósitos a plazo. Aplica a todos los bancos y solo a aquellas cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero o CMF. ¿Y devuelven toda la plata? INAH. Esta garantía tiene un límite de 200 UF año calendario por depósitos o cuentas de ahorro en una misma entidad y de 400 UF en el total del sistema financiero, es decir, la suma del dinero que tengas en diferentes entidades con problemas de solvencia. Además, aplica solo para las personas naturales, no para las empresas. ¿Y esa otra? Creo que la he escuchado alguna vez. La cobertura de pago sobre los depósitos y obligaciones a la vista garantiza el total de saldos en cuentas corrientes y en cuentas a la vista, solo cuando se trata de bancos. Acá no es el Estado, sino el Banco Central quien entrega esa cobertura si así se le requiere. Eso de las cuentas a la vista me suena. Andrés, es el nombre que se le da a las cuentas que tienen las personas en los bancos, de las que puedes sacar tu dinero en cualquier momento. Por ejemplo, las cuentas corrientes o cuentas vistas. ¿Y para las personas jurídicas? ¿Para las empresas? Buena pregunta. Esta cobertura contempla el dinero de las personas y también de las empresas. Oye, y si el dinero está tan bien protegido, me despreocupo, ¿cierto? Andrés, efectivamente el dinero se encuentra protegido por la garantía estatal para los ahorros a plazo y por la cobertura a los depósitos a la vista. Pero igual debes estar informado de sus condiciones. Por ejemplo, en el caso de la garantía estatal, tiene topes. Ya, pero ¿el dinero está o no está protegido? Sí, el dinero está protegido. Finalmente, es importante saber que estas garantías no tienen por finalidad rescatar bancos en problemas, sino proteger a los depositantes y contribuir a contener riesgos que se puedan propagar al sistema financiero y afectar a la población en general. Ya, uy, qué bien. Ni siquiera yo que me leo toda la letra chica sabía que el dinero estaba tan protegido. Pero Carlito, si eso todo el mundo lo sabe.